¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno chicos, nada, quería comentarles que el de hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a craftear a Sonic, a Super Sonic Que es el mismísimo que está aquí Así que, al de hoy, procedan a comentarme qué vamos a hacer el día de hoy ¿Cómo explican a la gente de qué trata el video? Ok, vale, ok, muy bien El video del día de hoy, de qué trata, bueno pues Como pueden ver, aquí tenemos el crafteo que vamos a hacer Que es a un Super Sonic Y lo que está aquí es como representando los materiales que ocupamos para craftearlo Es la receta, es la fórmula de la cangreburger Claro, claro, estamos 8 bloquecedores y una esmeralda Que bueno, pues al final cuando nosotros vayamos a cada uno de estos cuartos En los que van a haber materiales Claro, claro, nos vamos a ir acomodando aquí abajo en las tolvas Como están aquí acomodados los cartelitos Le vamos a dar clic al botón y se va a craftear Ajá, entonces yo creo que se entendió bastante bien Pero lo que no entiendo es a qué cuarto quieres ir primero o no ¿Cuál te llevo primero? Ah, ok, 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 primero hay que ir al menos poderoso Ah, o sea, como si fueran no versus pro Claro, claro, como si fueran no versus pro Empezamos con el de piedra ¿Y vale, para eso? Y aquí en estos cofrecitos Ajá Y en estos cofrecitos vas a tener una armadura Que están cambiando en cada cuarto Porque la dificultad va aumentando, bro Vale, vale, uh, está muy cheto esto, eh Sí, sí, sí ¿Y qué vamos a encontrar en este cuarto? Enemigos, ¿qué cosa? Ok, vamos a encontrar parkour y enemigos Vale, vale, vale Sí, pero lo importante del parkour es que tenemos que tener mucho cuidado por la lava, eh Literal, son lago de lava Ok, amigos ¿Quién quiere ir primero? ¿Quién quiere ir primero? Uno por uno, uno por uno A ver, tú al dedo, datela A ver si lo haces A ver si lo logras Ok, va bien A ver, a ver Vas, vas Ok, ok, ok Ok, no se vea muy complicado Y acá, a ver, láncate al último Al final, al final No, no, no Porque si entro acá voy a ver la siguiente sorpresa Y ya no van a ver Oh, vale, vale Va, tú, Are Vas, datela Dos, tres, cuatro, cinco Es mi camino ninja Eso, eso Es mi camino ninja Amigos, es mi suerte Qué nervios Qué nervios A ver, a ver Ok, en este momento Todo el mundo deje su like Por favor Por esta especial Que vamos a hacer el día de hoy De gente, así que bueno Claro, claro Así que voy a entrar yo Y ustedes entraré atrás de mí Dale, vamos 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 Ok, encontramos acá Exos Vale, vamos a hacerlo Uno Menos uno Vale Son super sonics Super sonics Vale, vale, vale Al de acá se supone Que vamos a encontrar la receta Cada material que necesitamos ¿Verdad? Ah, bueno, sí, sí Un fragmento de la receta Vamos a ir encontrando Dependiendo de los niveles Claro, claro Vale, amigo Vale, vale Vamos a meternos al siguiente Dale, dale, dale Uno Dale, mucho, mucho, mucho Amigos, amigos Ayúdo grande Ayúdo grande Gente, gente Úno grande Primero hay que acabar con los chiquitos Y luego con el boss Vale, vale, vale Ustedes pueden Ok Vale, vamos Ah, me está pegando Vamos Ok Amigos Dale, dale, dale Uno Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Por favor Que no me toque Uno Supersonic Bye, bye, bye Supersonic Vamos Miren, tengo un bloque Tengo un bloque Ok, ok Hay que llevarlo Hay que llevarlo Hay que llevarlo Tenemos una pieza Para la construcción del Supersonic Que vamos a invocar El tío de gente Vamos a claspear Perdón Así que nada Nada, no Chicos, qué felicidad Aquí tienen que hacer un salto Un poco peligroso Ok Vas tú, vale Estos, güey No Nos quemamos, ¿eh? No, yo no me quemé Yo sí puedo Dejen su like Por este piso Que voy a hacer Checa, checa, checa Qué complicado Está con la puerta Lo hice No ¿Por qué me empujas? Yo sí lo logré Tramposo Yo sí lo había logrado Chicos, ustedes vieron Si lo vieron Dejen su like Ok, un acá Es un Yolotroll Es un Yolotroll Vale Se lleve ¿Viste cómo me pasé? Eso, amigos Primer desafío completado Ya lo me he tocado ¿También no? No, no, no Llévatelo, llévatelo Ah, me lo llevo Ok, vale Muy bien Ahora Ven, ven ¿Qué pasó, amigo? Acá hay un cofre Te quitan la armadura Te vistes Me he desvisto Vamos a quitar toda la ropita, ¿no? Vamos a dar acá mi ropita Ok, ¿la espada también? Sí, la espada Porque aquí es un nuevo nivel Hay una mayor dificultad Y aquí tenemos armadura nueva Armadura de oro ¿Vale? ¿Vale, amigos? Entonces vamos para el siguiente material Que necesitamos el día Y creo que es muchas Muchas bloques de oro Así que bueno Vamos a buscarlo Son ocho bloques de oro Y una esmeralda ¡Ala! Ya son las seis Como si nada Así que bueno Alde y Ale Vayan, vayan rápido, rápido Hagan el parkour complicado, ¿no? A ver si pueden Lograr ¡El Alde se pone a barrio, se pone! ¡De acuerdo! ¡Sopla, sopla, sopla! Tú puedes, tú puedes El Alde es un pro ¡Ay, se cayó! ¿Para qué? ¡Ya, me caí! Como que no pueden Como que no pueden Ustedes pueden, amigos Sigan, 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 sigan Por favor Por el video Sigan, sigan Sigan con el parkour Porque sigo grabando Ustedes pueden, amigos Estoy grabando Que ustedes no llegan todavía Y yo sigo viendo Ok, lo intento también Yo Lo intento, lo intento Lo intento Yo puedo Mira, de una Sin caer en el chat Chat, digo, amigos ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Todavía me faltan como Unos Cinco minutos más Este ¡No! ¿Por qué me tiran? ¡Qué envidiosos! ¡Qué envidiosos! ¡Vamos a apresurarnos! La envidia Con el arma Con el arma y la venena Ok, amigos Acá hay mucho más Acá hay mucho más gente Se puede Se puede Se puede, bro Amigos Son muchos Son muchos Son muchos Son muchos Son demasiados Son muchos Ya viene el grande Pero por qué todo me pegan a mí Ok, ok Amigos Me botaron a la lava No, no, no Amigo Amigos Necesito ayuda ¡Alde, salgo! Estoy aquí Estoy aquí contigo Ok, ok Ok, ok Queda el grande, el grande Yo quiero el grande ¡Vamos! ¡El grande! ¡Contra el grande! ¡Ey! Ok, chiquito Queda uno, queda uno Vale, el grande, el grande El super sonido acá Este nivel tiene más vida, creo Lo bajamos, lo bajamos Ok, ok, ok Sí, está potente el grande Está muy potente Súper potente, bro Dale ¡Impotencia, bro! ¡Listo, gente! A ver, siguiente nivel ¿Qué nos da? Oh, nos dio tres bloques de oro No, tenemos cuatro Tray acumulados, chicos ¿Cuánto necesitamos? Oye, bro Por ahí Cuando estaba Este Cuando estamos Parando el parkour Encontré un cobre Que me encontré Un pico para salir, bro Vale, vale, vale Bueno Ahora vamos a Guardar la armadura Que nos sirve, ¿no? Para el siguiente nivel, bro Vale, vale, amigos Mira nada más Espada de hierro Manzana de hierro Todo de hierro, brother ¿Manzana de hierro? Manzana de hierro Eh, amigos Unas ocho Vamos a darle Vamos a darle Yo intento estar de primerito Vale, vale Vale, vale Lo hago Soy un pro parkour Eso me comenta la gente ¿Ok? Este salto épico Amigos Super Sonic De cuatro veces Vale, de hierro Vale Primer nivel Vale Vamos, se puede Se puede Ok, amigos Vamos, vamos Gente Va Super fácil Somos tres Los tres monjeteros Amigos Por acá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me estoy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok Amigos Métense 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 Hola 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 Chau Vamos Otro más Otro más Otro más Ok, ok Estamos Me agarras Que puedo Por arriba De frente Corre 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 Amigos 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 Hay que matarlo Así que me ha dado que matarlos No Sube Entonces Pasa rápido Pasa rápido Ya me escapé Me estoy escapando Me estoy escapando Me estoy escapando Me estoy escapando Todo pesísimo Corriendo Eso Eso Vamos gente Tenemos que correr Escapemos 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 Ayúdanos Ayúdanos Lo siento amigos Tengo que craftear a Supersonic No tengo que craftear a Supersonic Es el propósito del video Es mi destino craftear a Supersonic Hasta acá Hasta acá Hasta acá Ya que era el último Ya salí Ya salí amigos Lo complete No Te falta la esmeralda Vale Solamente falta la esmeralda Amigos Tenemos todo menos la esmeralda Cuánto aguante No sé Es que El crafteo Acaba de irme Sí, sí, sí Y con uno menos Con un bot menos Pues Vale Yo me he hecho Porque soy un turro Va Me falta el cajito Vale Va amigos Estoy ready Estoy listo para la siguiente Aquí se completa lo bien Acá lo comentamos bien Para obtener el material secreto Y bueno Son las diez Así que apurémonos Vale Vamos al de 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 Para la gente Que no sabía ser Argentina Aguacho Soy Team Messi Voy a hacer un video Si veo a Messi Lo termina Vamos 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 Amigos Vengan por favor Apurense amigos Son muy lentos Acá hay muchos Vengan 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 Va Nos tiramos Vamos 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 La pelea No No puedo perder No puedo perder Voy a huir Voy a huir Yo lo mato por aquí Vale listo Muertos Vamos 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 Vale Acá Hay muchos Amigos 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 No hay tantos Aquí ya no hay tantos No hay tantos Ok 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 Si podemos Si podemos Distribuir para tres personas Como debe de ser bro Vale listo 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 Brother Vamos Métete No Métete 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 Lo matamos Lo No Yo lo mato de aquí bro Yo lo mato de aquí bro Yo puedo con todos Yo soy el que hizo más kills en este video eh Chau Uno menos Otro menos Vale Soy Gohan del futuro Pero vamos 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 Oye casi demasiado bro Que son un millón de sonics Son un millón sonics bro Ey todos te siguen Todos te siguen Todos quieren conmigo Así como la vida real Todos quieren conmigo Amigos Ayúdame Ayúdame Ok amigo Vale 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 El super sonic me está metiendo Unos golpesazos que flipas tío En colores La esmeralda Ok tengo la esmeralda Vale 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 Amigos 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 Por si modo mañana Quiero que diganle a mi familia Que los quiero mucho por favor Pero mata todo el más grande Mata todo el más grande Yo voy por el más grande Tranquilos Tranquilos Yo voy por el más grande Lo voy a destrozar Con mi espada legendaria de Trunks Se puede Se puede Se puede amigo Voy a meter al super handy Que la de Adnot En la de Adnot Lo voy a rotar Soy one punch man bro Soy one punch man No muere bro No quiere morirlo Ya está Soy one punch man brother Vámonos 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 Ahora vamos a escapar de aquí Vamos a craftear el super sonic Como debe ser bro Ya son las 25 Vamos bro Para acá bro Salimos Ah vale vale No por ahí no era Vale bro Ahora soy quirito Soy quirito bro Soy quirito ¿Dónde vamos amigo? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Para acá Para acá Vamos a completarlo bro Corre 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 Ya son las 15 bro Ya son las 15 Corre bro Está bien Vamos a craftear a super sonic amigos Como debe de ser Así que nada A ver a ver a ver Alde te doy aquí 3 Para que metas tu 3 A ti ahora te doy 3 Para que metas 3 en esta fila Y en medio Yo voy a meterle en medio ¿Si? Ok 1 2 3 Va Aquí 1 1 2 3 Vale Podemos los crafteos Haré falta Haré falta Vale Vale ¿Y por qué dice la mano? ¿Por qué dice la mano entonces? La receta Amejorada bro Así que la vamos a picar A ver si se le crafteo amigos 3 2 1 Eso amigos Hemos conseguido a super sonic amigos Dejen todo su like Yaaaa ¡Vamos pelen dentro de él! ¡Woo!